Hola que tal, yo soy Decrepitus y esto es... Ey Decrepitus y esto es... Ey, bienvenidos Os vengo a hablar de un director Estos días he estado indagando, he estado buscando Porque como siempre digo, de poderlas tener aquí físicamente No he encontrado gran cosa, solo he encontrado Las he encontrado en las plataformas como Flixolet o en Youtube alguna Y ha sido... Sí que las encuentras, pero a precios bastante elevados Y está algo complejo Estoy hablando del director Joaquín Luis Romero Marchén Ya lo conoceréis, en muchas ocasiones he hablado de este director Porque fue el que nos trajo una serie Con un curro Jiménez flipante Es una serie que... Pues que rompió moldes Una serie... Válgame la redundante Que es una serie que dentro de... De contexto es bastante seria O sea, toca temas serios como... Bueno, políticos y... Económicos Y bueno, siempre hay en estas series que son así tan longevas Siempre hay amoríos y cosas, ¿no? Es una de las series muy míticas, ¿no? De nuestras tierras Aparte de verano azul y todo el rollo Pero así de este corte de western Que parece que cueste bastante Aunque somos personalmente Y por los de mi entorno Alrededores, familiares, historias Somos bastante consumidores de lo que es italo-western normalmente Aunque nos gusta el americano Pero aquí... Cuando me sentaba con mi yayo El domingo sobre todo Cuando veníamos de piscina De la piscina Pues nos sentábamos Después de comer Solía comer pronto Porque mi abuelo era de esas personas Que se levantaba súper pronto Hacía sus cosas Se iba a comprar su pan de cereales Antes de que hubiera este boom De tanto pan de cereales Mucho antes Y él ya se compraba sus cosas Y eso pues... Y llevaba a la piscina por la mañana Y al mediodía A la una o así Comíamos Así que cuando ya eran casi las tres Pues veíamos La sesión de tarde ¿No? Sesión de tarde Normalmente era en la 2 O en TV3 O en 33 Aquí en Cataluña Que veíamos pues un western Solía ser italo Italo-western O el zorro O el coyote Que en esta ocasión Pues eso Voy a hablar de un poco de... Como he mencionado hace un momento Joaquín Luis Es que me cuesta decir Joaquín Luis No sé por qué Joaquín Luis Romero Marchen El señor Marchen Que todo el mundo conocemos ¿No? Pues tiene tropocientas mil películas Sobre todo tiene Cuatro o cinco westerns Y tres Diría otros cuatro o cinco De corte de... Del zorro Y dos o tres Dos o tres De coyote ¿No? Es 64 Empieza con... Bueno, ya tenía sus... Sus escalfeos ¿No? Ahí por ahí Y... La verdad es que Es un cine Que es muy chulo Porque ves Los principios De todo este Esta corriente ítalo Y que En cierta manera Que es Es Retrovisionario O sea Veían El cine de americano Creaban su propio cine Y luego América copió Eh... El cine que se hacía ¿No? Aquí en Europa Y... Y me parece A mí este cine Me gusta Muchísimo El cine este europeo Este western europeo Por su crudeza Es muy crudo En el caso Del coyote De... De Marchand Eh... Mata mujeres Y niños Bueno, a ver Son muy estéticas ¿Vale? Las películas No hace... No se ven Me encanta Esa cámara ¿Cómo la llamaban? Cámara Eh... Cartuchera ¿No? Porque te hacen el enfoque Tú ves Al pistolero Con la pistola en la mano Y a lo mejor El... A los reos Que... O a... O a... Gente que va a disparar Lo tienes justo delante En una cámara fija Que es tú Al... Al héroe O al villano Lo tienes Solo le ves Medio cuerpo de espalda Normalmente O de lateral Como desenfunda Dispara Ves humo Y a lo mejor La silueta O la persona Caer Me parece genial Se ha perdido Un poco Esa cámara ¿No? Esa cámara Eh... Al hombro Esa cámara Eh... Que va directamente A la cartuchera Como... Cuando va a desenfundar ¿No? Esos encuadres Esa... Es muy chulo Esa... Eh... Como movían Esas cámaras Tan grandes Para realizar Ese tipo de encuadres A veces Me quedo pensando Y digo Madre mía Que... Que maravilla Hoy en día Este tipo de encuadres Eh... No se ven tan Soberbios Porque Con cualquier Tipo de cámaras Tenemos miles De millones De tamaños De formas Precios Y podemos hacer Lo que queramos Hoy en día Y podiendo hacer Lo que queramos Eh... Me da la sensación Que hoy en día Se indaga mucho menos Que entonces O sea No es que se indague Es que Con las cámaras Sin necesidad De moverse Solo con un encuadre Te están hablando Te explican cosas No hace falta Diálogos En muchas ocasiones Casi casi En estas películas Casi casi Son mudas Eh... Muchas escenas Solo ves gestos Y movimientos Que tú ya comprendes Porque comprendes El género Y en contra de la época A lo mejor no Pero hoy en día Se entiende perfectamente Y me parece Una maravilla Y Marchena Todo... Marchén, perdón Todo esto Lo domina Y se nota En el coyote Lo he visto Sobradísimo Que es Un profesional Yo tengo esta Cabalgar Eh... Hacia la muerte Este es el zorro Creo que es la segunda Del zorro Tengo que decir Que esto es un Butler Es un Un reaper ¿No? Está grabado Aunque yo lo he comprado Como si fuera de verdad Es un DVD Original Lo que pasa Que la película Es ripeada Lo digo Más que nada Al menos esta La que tengo yo Esta copia No se ve igual No tiene la misma calidad Que la que puede tener Flixole Flixole No es que se vea Mucho Se ve bastante mejor El color Y todo esto Esta se ve como Más desgastada O sea Yo creo que es un reaper De un VHS O O directamente De la tele Que cogieron La verdad No se ve mal Pero se ve muchísimo Más sucia Que la que está En Flixole El color Y eso Está mucho Mejor cuidado En ese En esa versión Y bueno Lo digo Porque es difícil Encontrar A este hombre Por ejemplo Como tantos otros Como siempre hablamos Es difícil Encontrar su filmografía Una filmografía Bastante famosa Que conocemos Quizá Lo que es Al Al Joder Al que A la serie De siempre Que hemos Mencionado ¿No? A Curro Jiménez Que tuvo su película Esa película No es tan difícil De encontrar Creo que La película de Curro Jiménez Y la serie en sí No está Tan difícil Estará descatalogada Pero estará En un buen En un buen DVD Seguramente Si se busca Se encuentra Y la Y la Curro Jiménez Pero todo lo demás Sí que se va encontrando Pero es como más difícil A veces Me tengo que ir A lares italianos Películas Al ser A veces Con idiomas Y con subtítulos Las pillo así De Alemania Sobre todo Y bueno Nada más Siempre me lío Con esta De las compras Y eso Pues solo esto Quería mostraros Pues aquí A un Joaquín Joaquín Luis Romero Marchén Un maestro Del western Italo western Que se habla poco Creo yo O soy yo Que escucho poco Sobre este De esto Y me Quería dejar Mi pinceladita Y estaba probando Estaba probando técnicas Y estoy viendo A ver Como Como Se me escucha Y como funciona Espero que os guste Y bueno Si al menos Os da Un poquito De curiosidad Y ver el coyote O el zorro De este hombre Que la verdad Que es un zorro Y un coyote Que son muy interesantes Al día de hoy Creo que funcionan Bastante bien Como Como narra Y como cuenta Este tipo De De historias A ver Hay que contar Que son del sesenta y pico Y cincuenta y tantos Setentas Y así Claro Barca la época Pero aún así Está muy bien Son muy dinámicas No son películas largas Y bueno Si te gusta el género Lo vas a gozar Yo lo he gozado Así que así Os lo dejo Nada más Espero que seáis felices Con todo Lo que os propongáis Hasta la próxima Sampai Lo dejo Sampai Gracias por ver el video.